Hola, yo soy Leo Altamirano y este es tu Academia Online de bodypaintingbarcelona.com de maquillaje profesional, FX, bodypainting, face painting y mucho más esta sería tu clase número 4 del tema 1, módulo 3 que estamos ahora con lo que es el mundo del FX entonces ya vimos un poco lo que son las prótesis cómo crear una calva pero ahora viene el cómo se aplican entonces aquí hay muchas diferencias hay que tomar en cuenta que depende mucho de qué material es la prótesis podrías usar determinados elementos un producto diferente para cada tipo de prótesis por así decirlo pero que es lo que pasa que ya hemos hablado de los adhesivos pero por ejemplo aquí entran otros detalles ¿qué sería? pues por ejemplo todo depende del tipo de prótesis que te vas a poner si el prótesis que te vas a poner es de látex así por ejemplo como estos cuernos estos cuernos son muy chulos y todo lo que pasa es que a estos le cuesta un buen de trabajo ¿sí? porque esto ya está bastante grueso lo que sería el borde entonces el borde es más difícil de disimular para eso ahora les explico un poquito el qué pero por ejemplo tienes complicaciones porque si esto lo pones sobre el pelo te costaría muchísimo trabajo quitar lo que sería el pegamento del pelo ¿sí? entonces tal vez tendrías que tener una calva o tener siempre muy en cuenta de si hay por ejemplo si va a ser una prótesis como estas que te cubre la frente ¿sí? y que te viene por aquí por lo que es la ceja pues vas a tener que proteger tu ceja primero con un poco de cera ¿vale? con alguna cera de efectos especiales cubres lo que sería la ceja ¿sí? y de esta manera protegerías el pelo ahora, ¿qué pegamento usar? bueno, si tu prótesis es de látex ¿sí? unos cuernitos, un algo o una cara entera tienes varias opciones uno, podrías usar mismo látex para pegarla ¿sí? poner látex en la piel y luego la prótesis obviamente el látex va a quedar perfectamente pegado al látex aunque dependiendo si es una persona que suda mucho o que ese látex también igual y se le puede ir más fácilmente así que hay que tener cuidado pero hay mucha gente que le gusta decir que pega látex con látex pero tampoco siempre será la mejor opción ¿cuáles son los que los más comunes a usar? pues sería pues el pegamento blanco como el prosaith ¿sí? como lo que sería el el de Senjo, el blanco ¿dónde está el prosaith? estos de aquí ¿sí? o mastic el mastic de toda la vida ¿sí? que son estos de aquí para pegarla también tienes otro tipo de pegamentos mucho más potentes como el HD que es bastante más caro pero es que es muy bruto esto se utiliza para pelucas se utiliza para más cosas y lo que sería el mastic P el mastic P es mucho más potente que el mastic normal y es para aquella gente que suda mucho o para colocar una calva o calota que se va a ir a la piscina ¿sí? entonces obviamente estos son mucho más potentes pero más difíciles de quitar de igual manera todos estos requieren de un disolvente ¿ok? entonces bueno cualquiera que utilice se le va a tener que utilizar un disolvente ahora si yo decido ponerlo con este tipo de pegamento blanco como el mastic o el prosaith como el de Senjo o el prosaith entonces tú podrías ponerlo tal vez solamente en un área ¿sí? solamente en la prótesis y no poner en la cara claro está que si pones en ambos sitios mejor pero por ejemplo tú podrías poner solo en la prótesis y luego simplemente colocarla ¿vale? porque por ejemplo tal vez tú podrías querer poner unas orejas ¿sí? unas orejas completas estas orejas obviamente van en todo el pegamento pero no le pones a todo el pegamento también es que a veces tienes que pegar por partes ¿sí? dependiendo del tipo de prótesis por ejemplo un cuerno pues lo ideal sería ponerle de una vez todo el pegamento ¿sí? y te puedes ayudar de un bastoncillo para llevarlo hacia el borde absoluto de la prótesis ¿vale? así lo vas llevando todo y pones una cantidad considerable de pegamento y entonces ya pegas directamente y lo pegas todo completo el cuerno este tipo de pegamento te va a dar la opción de que quites un poco y vuelvas a poner por si hay algún área que no no te haya quedado bien después tenemos lo que sería el mástix si lo haces con mástix pones preferentemente también en el área de la piel donde la vas a poner mucho cuidado con pelo por ejemplo estas orejas pues obviamente recoger bien el pelo o incluso proteger un poquito ¿sí? con cera la parte más cercana a la prótesis para que no te duela cuando te la quites si lo hicieras con el mástix el mástix tiene una forma de activarse por así decirse o que ayuda muchísimo pero el mástix lo ideal si es que pongas en ambos sitios tanto en la piel como en la prótesis ¿vale? entonces este pones el mástix pones en todo lo que son los bordes ¿sí? lo dejas bien puesto también puedes colocar el mástix con bastoncillo los bastoncillos siempre va a ser un elemento muy útil para los maquilladores lo ideal es que siempre tengáis algodoncitos clínex y bastoncillos son indispensables para mil cosas para limpiar pequeños pequeñas áreas para crear delineados por ejemplo cuando pintas en body painting y haces un body painting entero podrías quitar con disolvente ¿sí? o con agua pero es mejor si lo haces con limpiador de piel por ejemplo ciertas áreas de pintura para luego poner otro color encima y que te quede más puro pero bueno volvamos a las prótesis y este se colocaría más o menos de una forma similar ¿vale? pero no es como este como el mástix entonces tú pones en la prótesis pones en la piel y luego con el dedo o con mismo bastoncillo como quieras haz tócalo para verificar que tan fuerte está cuando tú veas que ya se hace como pequeños hilitos quiere decir que el mástix está perfecto para colocar la prótesis ¿qué es lo que tenemos? que este lo ideal es hacer esto ¿vale? y obviamente cualquiera de los dos pegamentos tienes que esperar un poco antes de poner la prótesis o puedes pasar el secador ¿sí? el calor ayuda muchísimo ¿sí? de que esté caliente lo que sería un poco caliente el pegamento para que pegue mejor pero además es porque no lo puedes poner en fresco si tú quieres ponerlo en la prótesis y de inmediato ponerlo no va a pegar no va a pegar en lo absoluto tienes que esperar ahora otro tipo de prótesis como esta ¿sí? otra opción muy importante para vosotros es que mira está llena de algodón pero lo primero que tienes que hacer es medir por ejemplo la parte central ¿vale? y de ahí ver si tú lo que es tus labios queda perfectamente bien ubicado o no entonces una vez teniendo ubicados los labios ¿sí? sería pegar esta área de aquí la central primero entonces ya una vez pegada el área central pues con mucho cuidado con un espejo irías poniendo todos los bordes ya sea de arriba o de abajo yo te recomendaría el de arriba para que no te esté cayendo todo el rato ¿sí? y ya pegas ¿vale? y luego es esto entonces reglas cuando tienes prótesis tan complicadas como esta primero mídelas mide en tu rostro que te vaya todo bien por si acaso tienes que hacer un recorte lo haces antes de llevarla al rostro a veces la gente tiene que recortar pequeños trocitos de aquí o tal vez esto le llega muy arriba entonces por eso es importante medirla otras personas tienen menos o más frente por ejemplo este a mí me va bien ¿sí? pero hay gente con la frente más pequeña entonces a veces tienen que recortarla y yo te recomendaría que si recortas donde están las áreas más gruesas entonces lo hagas en puntos muy como te diré en puntos decisivos de la prótesis para que no se note ese borde que vas a poner entonces eso sería si tu prótesis es de látex ¿vale? porque hay más tipos de prótesis que ahora mismo vamos a hablar ¿qué es lo que haríamos después? una vez puesta la prótesis lo que necesitas también es suavizar los bordes la verdad la mayoría de las prótesis tiene unos bordes súper finitos que apenas sí se ven pero si por X razón al momento de recortarla o algo quedó un borde bueno puedes utilizar mismo látex varias capas de látex o incluso utilizar un espesante para el látex para que pongas menos también está uno como este que es un látex ya espeso que se llama edge filler que de hecho su nombre lo dice o sea es rellenador de bordes ahora también otro elemento que puedes utilizar otro material que puedes usar para lo que es llenar los bordes es con sellador de hecho este mismo es el que se utiliza mucho con las cejas y es poner una capa y otra capa eso sí muy importante lo que son este tipo de cosas los selladores también podrías poner prosay vale o el pegamento blanco como es un poco más espeso que el mástix en sí te podrías ayudar de él para rellenar bordes entonces sí que hay mil elementos que puedes utilizar para que te quede bien lo que debes tomar en cuenta es tu paciencia que entre más capas y más le pongas más adecuado se va a ver se va a ver mucho mejor si tú realmente disimulas bien el borde entonces ahí es donde entra mucho lo que sería el FX aquella persona que pone que hace que los bordes desaparezcan hombre es un trabajo mejor logrado entonces ¿qué tenemos? todas estas cosas te pueden ayudar todos estos de aquí tienes que después empolvarlos para sellarlos ¿vale? para que no queden pegajosos ahora por ejemplo otro tip es que cuando tú pongas la prótesis pongas más pegamento o sea pongas el pegamento en áreas más allá de donde vaya la prótesis para que cuando la pongas no tengas que estar tirando de las puntas para rellenar de pegamento sino que ya vaya pegamento en todo el área y simplemente después limpias ¿sí? con el removedor de adhesivos tu piel ¿sí? hay mil trucos hay mil detalles pero obviamente todo varía dependiendo del tipo de prótesis que vayas a colocar entonces ya tenemos esto de aquí ya sabes el tipo de pegamentos y que aparte podrías usar mismo látex para pegar prótesis de látex eso sí teniendo muy en cuenta que no estén sobre pelo ¿ok? sobre todo cuando son cuernos que tienen una base muy grande ten mucho cuidado con eso yo una vez lo hice haciéndome una coleta y después tardé muchísimo tiempo quitando el pegamento ahora también tienes prótesis de silicona la silicona obviamente con látex no la vas a poder pegar bien porque la silicona y el látex no se llevan del todo bien obviamente sí que le puedes poner a la silicona látex para cubrir bordes ¿sí? porque la silicona ya una vez seca ya no se contamina ¿vale? ¿qué tiene de especial la silicona o otros materiales? a veces te puede venir encapsulado ¿sí? cuando está encapsulado lo del encapsulado es algo muy curioso déjame ver cuando tengo no, están aquí espera ok detalles que tiene la silicona por ejemplo hay una por ejemplo nosotros vendemos muchas este muchas prótesis de silicona que no vienen encapsuladas por ejemplo esta de aquí no está encapsulada simplemente tiene bordes muy bien hechos y cuando lo pones apenas si se ve el borde entonces después se utiliza un poco de sellador y con el sellador ya se disimula muchísimo entonces ya queda pero perfecta ¿qué es lo que pasa? que a veces tanto las de látex como las de silicona se podrían encapsular ¿sí? bueno las de látex nunca las he visto encapsuladas más bien son las de silicona ¿qué es lo que pasa? que tienen otro trocito aquí ¿sí? como alrededor como una telilla para que puedas tirar de él y colocarla ¿sí? y aparte de esa telita pues esa telita es de zinc cap o es de glatzán ¿sí? que son estos materiales que se deshacen con acetona entonces ¿cuáles son las diferencias de cómo se colocan estas prótesis? bueno pues estas que tiene la telita ¿sí? tú colocas todo lo que sería la prótesis la pegas primero pones pegamento en toda el área que puedes usar mástix el mástix P si la quieres muy potente el pegamento blanco todos los mismos pegamentos excepto el látex ¿vale? y es el mismo proceso pones primero obviamente la mires siempre mide la antes de entonces colocas y una vez colocada ¿sí? vas a tirar de esa telita ¿sí? o en su defecto puedes cortar el otra área y lo que haces es que a los bordes ¿sí? los vas a deshacer con látex entonces ese tipo de prótesis el borde es muy fácil de que te quede perfecto ¿vale? lo verás mejor explicado en la próxima clase porque la calva que vamos a poner es de glatzán o de zinc cap no me acuerdo cuál pero es el mismo proceso ¿vale? entonces ahí verás un poco mejor a lo que me refiero de cómo se deshacen los bordes de la silicona con acetón entonces puntos claves muy bien enumeremos entonces cuáles serían los pasos básicos para colocar una prótesis primero mirar el área que vas a hacer ¿sí? si vas a poner una prótesis de látex y lo vas a hacer a una persona y lo quieres hacer con látex primero una prueba de alergia ¿vale? nunca os olvidéis de esto mirar el área si lleva pelo protegerlo como las cejas y todo entonces observar bien el área en el que vamos a colocar la prótesis medimos la prótesis para ver que quede bien la ponemos superpuesta para mirar que todo esté perfecto si es necesario pues entonces recorta uno la prótesis ahora por ejemplo este tipo de prótesis siempre suelen tener las narices cerradas para que tú cortes lo que serían los agujeritos de la nariz y la persona pueda respirar así que ese tipo de cosas las debes de hacer tú ¿vale? tomar en cuenta antes de poner la prótesis si es que tienes que recortar una vez recortada él es beshuneco ¿sí? y ama la silicona por eso es que está aquí ¿vale? lo siento siempre les dije que un día lo conocerían pero es que miren ok listo si vas a colocar la silicona vaya este video quién sabe cuántos cortes ha tenido pero bueno así así suele ser la edición a veces se notan mucho y a veces no pero tiene muchos cortes ok estábamos en las reglas de lo que sería la el cómo colocar prótesis una vez que ya has recortado y que ya la tienes bien clara recomendación siempre poner un poco más allá el pegamento de donde realmente lo necesitas teniendo siempre mucho cuidado también con las áreas que llevan pelo ¿vale? y preferentemente poner en ambas poner tanto en la piel como en la este en la prótesis en sí ¿vale? bueno pues con esto creo que ya iremos viendo qué más se les puede ir añadiendo a esto pero vamos a ir haciendo más prótesis de más cosas entonces habrá cosillas que no es que se repitan pero sí que vamos a profundizar más en algunas en algún tipo de prótesis y bueno nos vemos en tu siguiente clase de colocación de calvas ¿sí? donde ahí sí que vamos a colocarla y para que puedas ir viendo un poco los pasos de cómo se colocan las de zinc cap o las que llevan este material que se deshace con la acetona nos vemos en tu próxima clase de la academia online de bodypaintingbarcelona.com que se deshace